Y vamos a convocar para que nos ayudes a reflexionar a Miguel Robles, especialista en seguridad. Miguel, ¿cómo estás? Te veía por la previa que estabas escuchando, estabas viendo la nota, ¿no? Escuchaba. ¿Qué tal? Buen día, Vanina. ¿Cómo estás? Y acá uno cada día cree que va a superar los niveles de asombro, pero este caso de estos vecinos que se pusieron a negociar con el delincuente, que tuvieron que pagar para que le devolviera lo que ellos han ganado con su trabajo. Tierra de nadie, resumía este vecino. Y esto para tomarlo como ejemplo, porque se extrapola a todos los casos que reflejamos diariamente. Bueno, justamente lo que venimos notando y advirtiendo es que los hechos de inseguridad han transformado el paisaje y las costumbres de los habitantes de la provincia de Córdoba. El paisaje porque se ha poblado de rejas, hay alarmas por todos lados, luces que se encienden al paso, animales feroces que tratan de espantar a los posibles delincuentes, y costumbres que muchas veces no hubiéramos imaginado nunca que se pudieran llegar a ocurrir. Como por ejemplo, en el caso de algunas ciudades como Córdoba o San Francisco, tener que cuidarse mutuamente los vecinos a la hora de sacar la basura, porque son muy proclives a sufrir un hecho de inseguridad. Esto ha generado una enorme movilización social, merced a esta reacción que se da por la impunidad que ha tenido el delito. Y acá hay múltiples factores que inciden en esta situación que claramente ya está afectando a toda la provincia de Córdoba. No solamente a la capital como originalmente ocurría, sino que ya lo vemos en otras urbes tan grandes como Río Cuarto y San Francisco. Sí, lo vemos a diario, Miguel. Hace meses que venimos reflejando diariamente distintos episodios que, como señalaba Vanina, se van mejorando o perfeccionando, entre comillas, en sus características y todos, lamentablemente, tienen una particularidad. La gente va a hacer las denuncias, no encuentra a quien les tome las denuncias o tiene que volver al día siguiente. Si las hace por internet, termina desistiendo de hacer las denuncias. Se encuentran con policías que cuando llegan después de un delito les dicen, lamentablemente, nosotros no podemos hacer nada. Los fiscales nunca toman sus causas y uno presume que toda causa, que para los fiscales es un hecho menor, termina siendo cajoneada, nunca se termina resolviendo ningún hecho de robo. Bueno, todas esas situaciones contribuyen, pensamos nosotros, desde nuestra ignorancia de simples periodistas, que contribuyen a que los delincuentes piensen que pueden seguir robando e incentivan a otros a robar porque nadie hace nada para detenerlos. Justamente, Martín, el delito se basa en un aspecto que es fundamental, la búsqueda de lucro y la ausencia o disminuir la mayor cantidad posible de riesgo para la persona que comete el hecho delictivo. Y lo que nosotros estamos viendo, notando, es que justamente aumenta la impunidad, es decir, la posibilidad de cometer un delito cada vez se hace más ilusorio que vaya a tener un tipo de sanción y, por lo tanto, se vuelve una actividad que es atractiva para muchas personas que comienzan a practicarlo de manera abierta. Pero también hay otros factores que tienen que ver con la enorme crisis de representatividad y de autoridad que tiene la Policía de la Provincia de Córdoba en este momento. En estos días, nosotros estamos asistiendo a las palabras finales de varios juicios en la ciudad de Córdoba en relación con hechos de violencia institucional donde la policía queda claramente desacreditada. En uno de estos juicios, el de Blas Correa, que ha tomado conocimiento público toda la provincia y se ha nacionalizado, ya sabemos que se ha pedido que se investigue el accionar de la mismísima jefa de policía. Por lo tanto, esta enorme crisis de representatividad se traduce en una baja en la credibilidad y la confianza que la gente tiene en el sistema de seguridad. Claro, y esto que decís también me permito relacionarlo con la inflación. A muchos economistas algunos le preguntan, ¿cuál es la causa de la inflación? La falta de confianza. La falta de confianza en quienes tienen que tomar decisiones. Me parece, por lo que vos decís, que acá pasa lo mismo. Es la falta de confianza en que se tomen medidas que nos defiendan a los ciudadanos. Y aparte, empieza esta escuela del delito donde están involucrados menores y la policía no puede tocar a los menores. Entonces siguen actuando y aumenta la impunidad y estos chicos, en vez de estar en la escuela, entran a una verdadera escuela del delito. Lo que hay, Vanina, como vos bien decís, es una enorme crisis de confianza y credibilidad. Que del mismo modo que en los sistemas financieros y bancarios se sostienen en base, el sistema de seguridad se sostiene en base a la credibilidad y confianza que le da la gente. Y si no hay confianza y credibilidad estamos en un serio riesgo. Todo indica que vos fíjate, con los altísimos niveles de inflación. Ya prácticamente estamos en una hiperinflación que tenemos en la República Argentina. Esta tarde se produce una marcha masiva en la ciudad de Córdoba de vecinos que piden por más seguridad. No tenemos marchas reclamando por la situación económica compleja, pero sí la tenemos por la inseguridad. Se ha transformado claramente en la provincia de Córdoba en la primera preocupación de la gente. Y esto indica que ya claramente estamos en lo que es el inicio de una corrida de seguridad. Así como se produce una corrida bancaria, acá ya estamos en el inicio de una corrida de seguridad. Y hay que tomar algunos datos. El fenómeno de Rosario, del que tanto se habla, se produjo en tres años. Nosotros en el año 2010 teníamos en la ciudad de Rosario 97 homicidios dolosos. En el año 2013 teníamos 225 homicidios en la ciudad de Rosario y 37 en Villa Gobernador Galvez, que es el Gran Rosario. Es decir, 271 hechos de homicidios que se registraron en 2013. Hubo un aumento prácticamente del 300%. Si tomamos los índices de homicidios, que pueden ser estacionales de Río Cuarto, vemos que ha habido un notorio incremento en estos últimos 60 días. En lo que va del año, bien lo han informado ustedes, hay prácticamente un homicidio cada 10 días cuando la realidad de Río Cuarto indicaba que había un homicidio cada 30 días. Por lo tanto, hay que seguir esos números muy atentamente porque esto puede generar una situación muy compleja en poco tiempo. Claro, en tres años Rosario sufrió esta transformación, pero son las autoridades quienes tienen que seguir atentamente estos números y tomar medidas. Porque si seguimos con la comparación con la inflación, ayer la portavoz del gobierno nacional dice, sí, estamos preocupados por la inflación, pero seguimos tomando medidas. O sea, si siguen tomando las mismas medidas que están tomando hasta ahora, vamos a tener una inflación del 500%. O sea, si se siguen aplicando las mismas medidas que nos dan resultado, así vamos a estar. Miguel, muchas gracias. Justamente, esto es lo que de algún modo venimos advirtiendo. Muchas veces cuando hacemos manifestaciones en torno a estas situaciones de inseguridad, desde el oficialismo y cualquiera sea, se piensa que uno está tratando de influir con determinada propuesta política, cuando en realidad estamos tratando de llamar la atención de que esto tiene que ser una política de Estado, que tiene que abarcar a todas las fuerzas políticas y tiene que abarcar a varios poderes del Estado. Es muy provechoso que se hagan rutas, que se hagan calles, que se urbanicen las ciudades. Eso es altamente beneficioso, pero hoy nos damos cuenta que necesitamos una reforma profunda del sistema de seguridad de Córdoba. Ya en esta situación, la policía de la provincia de Córdoba está en un estado de descrédito prácticamente total. El sistema judicial no respalda lo que está sucediendo en las calles y, por lo tanto, necesitamos comprometernos todos y comenzar a ver cuáles son realmente las propuestas. Lamentablemente, cuando uno ve los dos principales partidos que tenemos en la provincia de Córdoba, lo que manifiestan en términos de seguridad como propuesta, entendemos que hay como mucha continuidad y verdaderamente se tiene que producir una situación disruptiva. Tenemos que generar un cambio más profundo, repensar la estructura de seguridad que sea acorde a las necesidades de la gente y no a lo que tradicionalmente hemos tenido. Justamente, esto que vos decís, Vanina, muchas veces se transforma en monólogos desde el gobierno y desde el poder que no escuchan a la gente, pero eso tiene un costo político muy alto y a eso hemos referido y tratamos de insistir diciendo, y no es una amenaza, no es tratar de desacreditar la tal o cual gestión. Esto pasa a todas las gestiones y todo el arco político tiene que poner la atención sobre esto porque literalmente se los va a llevar puestos. Miguel, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento.